¡Oh, marido! Linces de Bolivia No, no, no Esta vida es muy cruzada, lo sé Para estar mal contigo Llévame contigo Aunque tenga que sentir dolor Y en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Tú tienes la culpa que sea así Contactos 701 87 181 670 78 182 Linces de Bolivia